treinta y uno Videlot porfiaba que el aspecto de la ciudad era distinto por la mañana y debía creer que todos despertaban recién o que el alba acababa de espontar solo porque ella tuvo el heroísmo de levantarse antes de las diez para acompañar al centro a Juana ambas vestidas de negro pareciendo bajo sus mantos dos beatitas un poco mundanas ¿Quieres que te diga? Estoy muy contenta advirtió Videlot con aire misterioso ¿De qué? Va porque ayer viernes me corté las uñas y vi esta pintita blanca en el dedo del corazón después entrando a la cocina para entibiarme una taza de leche el fuego chisporroteaba y la leche se subió y como si esto no fuera bastante ahora al vestirme me puse la pollera por el revés ¿Qué tiene que hacer todo eso? Buena la tonta ¿Quién no aprende que cuanto hay guarda su significado? Esto quiere decir que recibiré plata en la semana y que me harán regalos tal vez algún porte para mi santo que se acerca ya sabes en el pulgar un amigo en el otro un enemigo en el del medio regalo en el cuarto un novio y en el meñique viaje algo me había anunciado la divina que fui a ver y algo también de un joven rubio que me quiere pero yo me extrañé y volviendo a leer vio que se equivocaba porque era moreno ese es Tiberio grité así mismo se llama me repuso revisando las cartas si alguna vez te roban o pierdes algo anda a consultarla vieras la pila de gente que va en coche particular a caballo huasos del campo más que donde los médicos careros se interrumpió para hablar de plata que les diera la adalguiza comprarían preciosidades pagando al contado como señoronas y pidiendo que les mandasen las compras a la casa después daban una vuelta por el portal por la calle de huérfanos como hoy es sábado pasea tanta gente que no está lejos que nos topemos con la valle juana sintiendo vergüenza de esta exhibición pensó que fuera mejor no lucirse más temía contradecir a vive lot que en ese momento enumeraba su estadística galante si la valle era su último amor el penúltimo y antepenúltimo murieron no se fuese a creer que había tenido muchos con ese serían seis a todos les guardó fidelidad canina pero llegando a pelear era para siempre los lloraba un día entero a gritos asoyosos como si hubiera muerto y al enterrarlos en su corazón les diese su parte de pena que les correspondía para quedar libre de un golpe y no acordarse nunca más de ellos fíjate en el vestido azul de la señora que va por la otra vereda con este amor está bien todavía con él vive lot en arboloso quitasol como una espada de lealtad pobrecito podía no serle fiel si ni le dejan llegar a la casa por lo bolismero que se porta siempre le tocaban a ella los metebullas unas veces traía un chiquillo buen mozo disfrazado de mujer para que se le enamoraran los futres y tener motivos de pelea la penúltima ocasión que estuvo llegaron en pandilla con un amigo vestido de oso y le dijo a mi sarrita que o se abría con una docena de cerveza viendo en cambio bailar al carolino o le iba mal nadie como la valle para meter un clavo o hacer un perro muerto aunque peor era Justiniano Garcés que convidaba niños de familia hacía el gasto por ellos y después les cobraba a domicilio amenazándoles con acusarlos si no pagasen así remolía meses enteros sin gastar un cobre bajaron por Agustinas dejando tras ellas la masa verde y los rojos ladrillos de fortaleza del cerro Santa Lucía delante la angosta calle se ensanchó frente al teatro municipal en una plazoleta ceñida por cadenas donde grandes cartelones anunciaban para esa noche el estreno de La Gabi con Mephistófeles me queda un solo recurso para verlo que es pasear en coche en la calle donde aguaita a su novia y eso no me da celos porque aunque la quieran a una todos han de tener con quien casarse Tiberio hasta me tomó parecer cuando supo que yo la había visto como la encuentras cuidado con que te la pegue le dije es muy buena moza no no me da celos me basta con saber que se recuerda de mí y de eso estoy segura con minuciosidad de detalles Bibelot refirió la última visita de su amigo cuando uno de los cocheros entre quienes reparte la modista sus tarjetitas réclame avisó que el ministro Yankee esperaba en el coche que iluminase en el saloncito reservado cuando a Dalguiza se puso el mantón de Manila en honor suyo y las demás escondiéndose vieron pasar al incógnito rigurosamente oculto el rostro por un amplio cachiné y cuando bajo el disfraz se descubrió a Tiberio Lavalle quien esa noche más insolente que nunca tuvo caprichos como el deber bailar a Cristina en su traje natural hasta que provocado por un italiano a un desafío en la calle el gallina picó no habría salido nunca cayó en el lazo porque una vez afuera y cerrada la puerta tras él fueron inútiles sus ruegos razonamientos o amenazas desodidos por el traidor sus retos a combates inigual y contraproducentes las piedras que arrojó contra las ventanas pues la policía lo condujo a sus dominios entre el ruidoso regocijo de aquellos cobardes moradores que lo condenaban a destierro perpetuo ya que cometió la torpeza de ofender a Cristina la regalona la come azúcar la de bajito del ala de misiarrita misiarrita misiarrota deberían llamarla a esa chifonda este es San Agustín donde antes hacían la misa de una a la moda dijo Vivelot deteniéndose a señalar el templo pasemos por la sombrerería de la calle Estado y después doblamos para la casa francesa lo que se desocuparon de sus compras condujo Vivelot a Juana a esa cuadra de joyerías y grandes tiendas donde se da cita mañana y tarde la creme santiaguina eran las once horas sacramental del paseo y del aperitivo y mientras su acera norte se hacía estrecha para contener las señoras vestidas de trajes mañaneros que se apartaban con asco visible de las dos mujeres suelas y los grupos de elegantes que recorrían la manzana satisfechos de ser bonitos obstruyendo también los umbrales de Kirsinger y Garrot la del frente se llenaba con el murmullo de pajarera desbordado de lo de Gach, restaurante profano, alegre en todos los tiempos que fue rendezvous de conspiradores durante la revolución y que parece una cocotte entre dos viejos verdes el banco de Chile donde salen o entran gentes atareadísimas y el vetusto caserón del obispo Larraín Gandarillas muestra en pie de esa sólida arquitectura colonial ¿viste aquellas que nos miraron de alto abajo? las conozco porque Tiberio suele visitarlas son de esas medio aseñoradas que bajo el amparo de la mamá reciben hombres para poder vivir pero como no se dejan más que abrazar y besar tienen derecho a despreciarnos no es raro que una de estas se case bien se está viendo todos los días pues son las que se llevan la suerte al atravesar triunfalmente entre los grupos no dejó Bibelot de recibir saludos y manotones adiós valiente ¿cómo te fue con la cristona la otra noche? todos se hacían un honor en conocerla sonrientes y orgullosos fatuos de vicio si a su vez eran reconocidos sin embargo la compañía de Juan oscureció algo su triunfo pues desde la figurita caprichosa y desenfadada de la muñeca japonesa las miradas fugitivas fueron a detenerse en esa niña alta y esbelta su aire de distinción sus manos aristocráticas aquellos rebeldes rizos rubios que desbordaban del manto sobre la frente pensativa y blanca la pureza de los celestes ojos la sonrisa de cortedad de los labios frescos la nariz fina un poco transparente hasta el temblor nervioso que levantaba las cejas cerca de las sienes lechosas surcadas por venitas azulejas todo era aquilatado en su justo mérito mira hombre aguaita hay que ir donde la dalguiza si yo la vi en noches pasadas pero el segundo alcalde tuvo el monopolio parece nueva ¿cómo se llama? ¿quién sabe pues hombre? debía ser una imagen de su vida mundana esa rápida vuelta a través del Santiago elegante que no se dignaba a reparar en ella sino para despreciarla entre el insolente cuchicheo de los libertinos quienes se preocuparon apenas en averiguar su nombre seguros de su fácil posesión desde ese momento hasta el fin fue esclava de la corte de amadores que iba reclutando su pobre hermosura y el efímero recuerdo que de su paso por el centro quedó en aquellos calaveras es el mismo que ha dejado al cruzar la existencia habían torcido por ahumada y entraron al portal Bivelot miró el reloj de la intendencia las once y media daremos esta vuelta no más cortamos por el pasaje mate a comprar guantes y después podríamos descansar en el casino las ventas de flores y de frutas se sucedían a lo largo del Fernández Concha embalsamando la atmósfera en una confusión de olores valledades de violetas precoces las primeras de la estación agrio de piña fuertes amargos de los crisantemos que seguían sacudiendo el viento su flecadura exótica se fabricaban también liras de botones de rosas tal vez para alguna bailarina y Juana no pudo resistir a comprarse un ramillete ¿tienes facha de señorita? dijo el vendedor a un gomoso mirándola alejarse sí fíate nomás cuando menos habrá estado en el hospital estas que empiezan más temprano son las más culpables de que ande mal el 70% de los hombres en la continuada galería de espejos Juana se contempló infantilmente pareciéndole que no era la suya esa imagen que le asomaba el paso veían aquella una desconocida altivez algo como amargo gesto de revancha que desafiaba a los insolentes manteniendo la erguida junto a su compañera Juana ven a ver qué cosa tan linda es una preciosura entremos a preguntar cuánto vale mi velote se había eternizado ante una vitrina con figuritas de composición y en su boca abierta por ingenuo deleite demostraba todo lo que gusta ese arte superficial y liviano a esa clase de mujeres tan casquibanas y tan superficiales todas las niñerías las fascinan se extasian durante horas tirando el cordelito a un payaso de cartón para que flexionen los brazos o las piernas y a varas de dinero sin conocer su valor lo derrochan gustosas por un juguete esta es la pasión poril que haciéndolas rivalizar en el arreglo de sus cuartos atestados de chiches da muchas veces motivo a sus envidias más crueles mira es la gata con cofia la que me encanta había además una pareja de titíes ella con la corona y velo nupcial el de frac y sombrero de copa alta habían perros dándole vuelta el manubrio a un organillo lauchas tocando piano chanchos danzarines de polca alemana según Bibelot un burro que con las gafas se caló la seriedad toda una fauna remedio a las costumbres de los animales humanos zoología de terracota cursa inocente y grotesca mandada a ser para adornar el salón de una solterona alemana o de unos improvisados aristócratas entremos a preguntar no más yo soy loca por esto Eduardo Fernández un poeta que se murió y que fue mi amigo dijo que me parecía a esas estatuitas precisamente me puso Bibelot porque así las llaman los franceses en medio de esta charla arrastraba a su compañera hasta el mostrador y temblando de verdadera emoción tomó en sus manos aquel precioso objeto artístico una gata con papalina todas sus economías de un mes se fueron en ello y en un sapo vestido de general y un pericote con chuletas inglesas hurgaba su portamonea febrilmente y si hubiese tenido una fortuna la habría vaciado lo mismo por tal de cargar con todo el almacén en la vidriera volvió a pararse cual si le costase trabajo abandonar aquellos monos miraba los suyos y de cierto establecía tristes comparaciones por fin se resolvió a seguir vamos a tomar helados al entrar en el casino llevando de una mano a un chico tal vez su nieto y con la otra una espadita de juguete salía un pulquérrimo veterano con fecha de napoleón tercero después de medan y otros desastres adiós linda murmuró al oído de juana vean quema tu salén dijo vive lot sentándose frente a una mesita de mármol es capaz de volver a que le soples tu dirección estos son los que le encantan a la juana le quito más helados de lo que quiera todo focado jose aquí juana preguntó la muchacha a la otra la juana cotapos es su especialidad pedimos pasteles si usted come claro me gustan los de crema una docena de crema jose es bonita la juana no de entender vive lot encogiéndose de hombres y soplando su cucharilla en forma de pala y después de un goloso intermedio para evitar trocatintas porque no te cambias nombre es tan feo juana no había pensado en eso dijo ella distraída un nombre de novela yo me llamo clorinda donoso come pasteles pero ahora no me dicen sino vive lot oiga tiene buen carácter mi tocalla la mosquita muerta la muñequilla hizo como si concentrara sus ideas y se largó a despellejarla esa era una hipocritona que hasta en su casa los engañaba la creía en una niña ejemplar un santo mocarro y de la noche a la mañana se la jugó en regla lavando sus platos o cosiendo la ropa del hermano una vez reparó que su madre no hacía otra cosa que golpearla y se detuvo a pensar en lo futuro aquello era caer de las brasas a las llamas pues aún si tuviera suerte lo más que podía esperar era casarse con un obrero darle larga prole y seguir fregando ollas o surciendo trapos sin otra retribución que una tanda de palos cada sábado cuando el hombre volviese ebrio sin jornal esto variaría al crecer los hijos fue los hombrecitos a emborracharse como el padre a buscar esclava que los soporte y las hembras al barro detrás de alguien que les propine una tunda semanal así violó juana cotapos el porvenir mientras contemplaba un pedazo de espejo sus hermosos ojos pensando que si fuese esa su existencia no había para qué tener unos ojos tan bonitos y como lo que viera del mundo por el agujero de la llave no la asustaba largose a rodar tierras al principio con una perdón al principio con un cualquiera luego lo despidió y se fue con otro no tardando en hallar colocación pero seguía siendo solapada sin confiarse ni en su amiga Graciela hará carrera porque calcula esa vara busca su conveniencia y no guarda escrúpulos ni cariño por nadie ni por su hermano que la quiso tanto él está en la orquesta del Politeama otro lado José y la Graciela en dos rasgos quedó trazada la nueva biografía porque era otra que tal vivía solita con su madre atendiendo una cantina que pasaba llena de piges ellos despechados en sus pretensiones le pusieron la mujer de hielo pero de repente vino un fulano más fogoso que los demás derritió el hielo y voló con la mujer lo que yo no comprendo es por qué no quiso ir al hospital aunque le avisaron que su madre en la azul que más la llamaba es muy orgullosa llena de mitiquerías porque dice que tiene neurastenia y para extraerse canta desde que amanece Dios hasta que anochece págate José vamos se arreglaron los mantos frente al espejo vive el otro rechazó el vuelto con un gesto despreciativo para cigarros José cuando salieron al portal pasó un jovencito que las miró con mucha atención ese hostigoso que disimula la cojera estuvo enamorado de mí y le pasó una mano como es poeta me dijo que era primerizo en amores yo lo consolé diciéndole que también era primeriza observaste de qué manera lleva la corbata estos artistas andan desarreglados para hacer creer que no se preocupan de la tierra pero yo no la traigo porque viví con uno y sé que ese desorden fingido les cuesta más que nada hacía rato que a Juana le preocupara el antojo de que pasasen a la catedral un momento recién sonaba el camionazo de las doces después de cotejar su relojito vive el otro accedió ¿quieres feata? a mí creerás me gusta rezar y cuando me acuerdo voy a misa volviendo a su idea añadió ¿cómo te llamaban cuando chica? mi mamá me decía la purisimita contestó ingenuamente pero notando que la otra se reía turbose enrojeciendo hasta las orejas la indiscreta quiso salvarla de su embarazo contándole la mano que le pasara al cojo un cochino que con 18 años encima no ¿comprendes tú eso? pobre mojigato inocente la Olga le abrió los ojos dejándolo rengo arrepentido y sin ganas de atreverse más ni siquiera luce su cojeo como otros penetrando al templo al lado y solitario se arrodillaron sobre la tarima de un altar en el fondo de la nave bien distante veíase la opuesta mampara de colores que da la calle bandera y que al abrirse dejaba entrar un golpe de luz Juana trató de abismarse en la oración pero no halló su piedad antigua quiso llamar a Dios para que la socorriese más su corazón rebosante de amargura no subió hasta él y ella pudo sentirlo vacío de fe Dios está en todas partes se desdeñaba pues de habitar allí ese Dios que por los humildes fue escarnecido en una cruz no sería que el tabernáculo santo estaba vacío también y que tras de esas celestes capas de éter que los pobres hombres llaman cielo tras ese enorme ojo azul que ni llora sobre los desgraciados ni se ilumina para consolarlos no existe sino el vacío infinito aterrador que sólo es capaz de llenar el fantasío infinito y el inagotable deseo de misterio que nace y muere con el ser humano volvióse a medias para observar envidiosa a bibelot que cuchichaba aves marías y padre nuestro con un fervor nada fingido entonces trató de educar su niñez los domingos de antaño y por primera ocasión acudió a su memoria el recuerdo del ahijado mezclaba aquel fantasma lejano con el incienso los cantos el órgano el ruido de las campanas y la salida a la plaza echa un mar de fuego al rojo blanco pero ninguna emoción subía su garganta ni ninguna lágrima cubrió sus ojos que sola quedaba sin esa fe llena de promesas cuya esperanza consuela a los míseros y les hace soportable la vida quien había agostado en su alma marchita esas únicas brindas refrescantes que le dejaron en cambio del pequeño asis donde se refugiaba si no era aridez y amargura o maldito fuese quien abandonándola con sus dolores extremó su grueldad hasta arrancarle la última ilusión indudablemente la más loca de todas las ilusiones pero también la más consoladora nana juana nana que te parece nana tuvo que venir de muy lejos para entender lo que agachándose al oído le decía a su amiga que en medio del rezo no abandonaba su preocupación que fíjate juana nana para que perpanecer más de rodillas en esa iglesia vacía y glacial volvió a inclinarse hacia vive lot no la entiendo que que te parece ese sobrenombre para ti nana casi lo mismo que le dicen a los niños cuando se pegan es una novela en que sale una tipa que hace mil locuras juana seguía abstraída que extraño todo lo que pienso quien me dice que soy yo misma no te conozco se levantó como una solámbula echando a andar nos vamos ya espérame vive lot te acogió del brazo volviendo a insistirle que hubo de lo que te digo nana de veras no y junto a la pila sus ojos distraídos miraban persignarse a la extraña devota quien una vez concluía sus abluciones la aspergió triunfalmente con agua bendita entonces lo dicho dicho no te llamaremos más juana estoy segura que despertará atención el nombre y que a la adalguiza va a encantarle por lo raro al poner la mano sobre la vampara juana se volvió lentamente hacia la catedral desierto y fría si tienes razón la otra ha muerto es mejor que me llamen así treinta y dos como llueve dios mío que furia el invierno se ha descargado bruscamente naná inmóvil oye rebotar el agua en el zinc a veces pesada y continua disminuyendo luego para tomar aliento y caer un rato después con más violencia algo araña en la puerta suplicando que la abran con un lamento escumbroso debe ser tintín quien se ha quedado afuera y teme mojarse su bonita piel blanca pero hace mucho frío ella no se moverá por nada de la cama como no sienta la respiración del hombre que duerme a su lado y el mechero de gas a media luz le presta al rostro el color cetrino de los cadáveres acerca su oído a la entreabierta boca cuyo agujero se ha llenado de sombra y percibe un aliento muy tranquilo en vísperas de ese día temido más que nunca la cosa el horror a la muerte que desde chica sintió ella o el niño de todos modos será el cadáver lúgubre la rigidez el frío la nada posiblemente porque ya se haya resuelta consentir la operación a qué revelarse puesto que todos admiten esa idea Dios se ha hecho el sordo Velázquez la ha rechazado nadie será tan Quijote que cargue por misericordia con una prostituta encinta suponiendo alguna vez existiera hoy pertenece a la leyenda la época de los cambios o de los generosos sólo con mover a la Adalgisa no ha intentado tiempo hay para despilfarrar el tiempo además ella cree que el hijo es de la otra el dormido se ha vuelto del costado opuesto y ahora ronca hace un esfuerzo por imitarlo dormirse en un sueño tibio y largo que no se parezca a la yerta muerte sino en la confianza del no despertar en el techo continúa tamboreando la lluvia un momento consigue al estargarse pero asesa de un modo tan ruidoso que se le figura aquel el cadeo potente del aguacero poco a poco se hunde en ese sopor que viene a ser la penumbra de la realidad percibanse los ruidos a través de una muralla colchada y aunque el cerebro sigue funcionando no es definible si se sueña despierto o se piensa dormido quien pudiera rendirse como aquel hombre apostaron a ver a Genco y si fue vencido bien descansa su derrota en tanto que ella a duras penas consigue quedarse traspuesta todo esto lo medita vagamente creyendo oír en la zonajera del agua gritos lejanos de socorro una vocecita aguda que llama que implora piedad mamá mamá torna a desvelarse si debe ser el tintín que maulla ñau ñau pobre gato teme humedecerse su fino yalgo peluche mamá estás loco no sabes que eres hijo de la otra de la que murió ciertamente murió yo no lo sospechaba tampoco se sienta en la cama y apoya un codo en el almohadón pues ha creído ver pasar una sombra por delante del espejo ¿por qué la molesta siempre esa mujer extraña qué tiene que hacer con ella naná la madre de juana lucero no no quiero verla con qué derecho viene a mi cuarto yo no permito que entre salta del lecho y con un pañuelo de reboso cubre la luna del ropero más ha quedado destrapada una punta y apenas vuelve a acostarse mira ahí porque está segura que por allí la espiarán primero estalla un chispazo de sombra cual si rasparan un fósforo y se encendiese una pupila y aquel brillante punto negro que no es sino la mirada de la tiniebla de la noche del terror se clava en ella fijamente casi con crueldad naná sabe que no podrá evadirla nunca 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 es el ojo que persiguió a Caín el ojo con que mira el crimen el remordimiento y el castigo la única mirada inextinguible la única justicia inevitable por lo mismo que es un desvarío solitario y que tras de ella para darle luz solo existe el alma eterna y poderosa de la nada querría levantarse otra vez cubrir el hueco pero le falta ánimo sosteniendo su cuerpo sobre las manos firmadas en el colchón sin poder separar la vista del fulgor magnético lo mira siempre y aquello la mira también la mira la mira la mira de la raíz de sus cabellos brota un sudor frío mientras el hombre ronca placenteramente rellena de sombra la entreabierta boca ¿dura esto mucho? hay un momento en que la pupila se dilata amenazadora no no eso sí que no y grita tan fuerte que el borracho ha despertado y se restrega los párpados Naná se recuesta entonces fingiéndose dormida lo siente vestirse con mucha prisa ¿será algún honrado marido a quien su mujercita aguarda? ¿va a irse? ¿va a dejarlos solos? no implorará que se quede que la guarde y huirán lejos lo siente abrir la puerta se lo suplico con un poderoso esfuerzo que le había sacudido su enervamiento y levantado la voz mas nota con asombra que sus palabras no resuenan han perdido todo eco ahora el esposo ejemplar sale a la galería y bajo sus pisadas cruje la escalera la han encantado tal vez o es que ha muerto ella también con el oído inconcebiblemente abusado escucha aquellos pasos sobre el asfalto del primer patio siente abrir la mampara la puerta de calle pero la catalepsia continúa hasta que una cosa pesada salta al lecho solo entonces se puede dejar caer y corre al espejo para arrancarle la cortina todo todo es preferible a esa mirada pertinaz que aunque cierre los ojos y se cubra traspasa la oscuridad las ropas y los párpados sin embargo en el espejo no está el fantasma afuera amanece un tardo día de otoño cubriendo de ceniza el cuarto ¿dónde se ha ido? escudriña obstinadamente y tras del hálito descarcha con que el amanecer empaña los espejos cree adivinarlo sí ahí está trayendo a alguien de la mano una niñita la cual cree reconocer ¿quién es sino ella misma? es decir ella tampoco la otra la que murió la que tenía los ojos celestes y el cabello dorado está igual sonriendo candorosamente y Naná retrocede estupefacta luego es verdad que ha muerto sigue retrocediendo y la purisimita se aleja a su vez adiós adiós bien lo decía ella Juana ha muerto la han olvidado ya y ella sigue creyendo que vive aún y que es ella misma estuvo loca pues ha muerto niña seguramente debe hacer mucho tiempo de eso mucho tiempo que ha muerto mucho tiempo mucho tiempo la han olvidado ya y ella seguía creyendo la viva debe hacer mucho tiempo mucho tiempo que ha muerto ¿siente como llueve Juanita? yo que dejé una sábana en el patio se va a mojar toda era Mercedes que le golpeaba en el tabique Naná trató de abrir los ojos pero los tenía irritados con una pesadumbre de plomo en los párpados la cabeza le dolía mucho ¿qué ha pasado? miró el cuarto con asombro queriendo despertarse bien ¿había tenido pesadilla entonces? ese terrible ajenjo tuvo la culpa seguramente junto a ella roncaba a alguien y vio muy enroscado el cuerpo blanco y suave de Tintín ¿quién le abriría la puerta? recordaba vagamente su delirio debió tener fiebre delirio del ajenjo qué noche tan mala como la lluvia arreciase abrió el postigo mirándola caer en finas líneas de cristal que rayaban el espacio el sol se había hecho camino entre las bajas nubes plomisas y su saetazo de oro descomponía el agua en facetas irisadas haciendo destellar cual chispitas de diamantes sobre estuche de esmeralda las gotas suspensas a las hojas del nogal muy relavadas con el chaparrón hermoso nogal se parecía al compadrito castaño invadida por la pereza de los malos días volvió a la cama recogiendo al paso su chalón que estaba en el suelo y reposó otro rato acordábase de los aguaceros cuando pequeña ocasiones solemnes en que no habiendo escuela su madre freía picarones y calentaba gloriado Mercedes que la creyera dormida sintiéndola toser tornó a gritarle desde su pieza hace frío ¿no? a mí me ha vuelto el dolor de muelas y no se me puede quitar ¿qué horas serán? creo que como las once yo voy a levantarme ya la declinación de un bostezo vino a suspender la charla en su memoria repasó los horrores de aquella noche ha sido sueño nomás sin embargo el charlón estaba caído por sí o por no ya no quiere sufrir más y ese día mismo despedazará el medallón que le puso al cuello su madre yo estaré contigo mientras él te acompaña destrozándole el fantasma tal vez se desvanezca lo extrajo de su cuerpiño y entre abriendo el camafeo contempló con miedo aquel vidrio negro de cuya superficie habían desaparecido hasta los vestigios de la imagen ¿para qué conservarlo si no sirve? se dijo ella que trataba de acallar de importunos remordimientos parece que escampa gritó Mercedes golpeando la pared sí así parece treinta y tres ¿está lista para que vamos a ver a la matrona? sí señora voy a ponerle el manto nomás bajó en un instante y como las calles estaban muy mojadas por la lluvia de la mañana tomaron un coche dándole a Dalguiza la dirección Manuel Rodríguez primera cuadra váyase por Alameda mejor la luz era muy pálida a pesar de que en el cielo límpido y verdoso flotaban algunos jirones arrevolados y por eso encendían los faroles cuyas llamas amarillas reflejaban sin móviles sobre el asfalto negro y resbaladizo de las aceras haciéndolas relucir como pizarras con desagradables tumbos usó el carruaje todas esas calles pequeñas y feas para desembocar en el señorial paseo ennoblecido por el otoño anciano artista que apaga los crudos verdes y encanece los follajes donde entremezcla hojas amarillas como láminas de oro viejo las cuales enmaltándose con el calor tibio del sol toman visos violetas púrpuras desvanecidos grises finísimos verdes de una refinada tenuidad porque no hay nada en que obre tan delicadamente la pátina del tiempo como en las hojas de los árboles inclínase uno hasta el suelo y en una rama marchita que el viento ha descajado puede estudiar la armonía más completa y la más rica coloración Naná desde la ventanilla miraba huir los troncos cual fuertes columnas de algún enorme templo que tuviese por cúpula la bóveda del firmamento las copas se veían envueltas en una liviana gasa que condensara el hálito de la tierra húmeda amoraratando las ramas casi desnudas a lo lejos naufragaba el sol en las ondas rojizas del poniente diluido el confín del horizonte en una polvareda de fuego que hacía llamear las cúpulas de cristales tal que si las iluminase una hoguera interior en cambio las cordilleras apagaban ya sus tonos cálidos y la nieve transparente de las cumbres parecía un encaje de plata sobre el terciopelo azul profundo de las montañas estas cosas se hacen mejor a media luz dijo la voz de Adalguiza desde el fondo del coche nunca había admirado a Naná un crepúsculo de aquella majestad en que toda la naturaleza colabora para rodear de mayor pompa la muerte del día le dilató la mente irritando sus nervios que vibraron en un espasmo de sollozos sin una lágrima tempestad sofocante cuya pesadez no aliviaba la menor gota de lluvia sorprendida y medio molesta soportó Adalguiza aquella crisis felizmente el coche se detuvo y la lucero hizo un esfuerzo para sobreponerse tres casas más allá donde se ve la plancha indicó la señora el cochero golpeando con los nudillos el vidrio delante y al descender leyó la enorme inscripción grabada en bronce instituto ginecológico pensionado a cargo de Leticia Chuls de Rigot doctora en obstetricia diplomada en las facultades de Berlín y París aquí es tan solo el aire misterioso de los sirvientes todas mujeres y los tapujos de que se valían para introducir a las personas daban llama a la espina sobre la clase de asuntos que ventilaba Madame Leticia Chuls de Rigot profesora de obstetricia recibía las facultades de Berlín y de París la señora Albano de FM debía ser casera o a lo menos corredora de la casa porque bastó que mandase su tarjetita en francés para que luego de un momento de espera en una pequeña antesala sombría con las personas herméticamente cerradas como la de los cafetines de mala ley Madame acudiese muy solícita y amable oh mi querida señora cómo está y la interesante niña que me trajo la última vez ha mejorado ya cuánto gusto en ver por acá a usted nueva comisión explicó Adalguiza la materna sonrióse discretamente mirando a Naná y ésta sentía raras impresiones ante aquella alta mujer con acento alemán o francés tal vez en ninguno de los dos países muy fina eso sí con unas manos blancas que parecía mentira se ocuparan en oficios tan bajos llega usted oportunamente muy oportunamente a esta hora he despachado mis consultas y apenas me quedo con la pensionista ¿qué hay pues? se le explicó el asunto escuchando a ella sin pestañear sólo una vez interrumpió para preguntarle a Naná si sufría del corazón no muy nerviosa así que soy y siento una molestia en la cabeza aquí atrás la matrona siguió atendiendo y propuso inmediatamente el tratamiento le diré me la deja unos cuantos días ensayamos el azafrán y los baños calientes si no dieran resultado ahí está la varita magia oh es cosa sencillísima y muy breve en diez días como si tal cosa hasta la van a dejar tranquila sus jaquecas ya estaba todo arreglado y siguieron conversando las dos mujeres cuyos oficios guardaban tanta relación la una extranjera impunidad y preferencia hacía medrar la clínica tras el biombo chino con que sus clientes las aristócratas ocultan sus crímenes y aún sus sangrientos castigos la otra amparada por las leyes confiaba en la forzosa protección de los hombres para la prosperidad del prostíbulo y ambas la doctora y la alcahueta convergían amistosamente en su fin común de explotar a la misma sociedad depravada el laboratorio de Madame Rigaud prepararía las esposas del porvenir el gimnasio de Dalguisa educaba los futuros maridos no era nimia pues la importancia de esas dos mujeres que tenían en sus manos caprichosas nada menos que la suerte de la especie venidera pudiendo torcerla a su antojo así que aquello sigue siendo un filón una verdadera mina todas las tardes verá usted una fila de coches llegan por la esponjita pagan mi servicio y mi reserva y se van seguras de poder gozar sin temor mientras Francia no nos importa su famosa castración femenina tan generalizada allá tendremos que precavernos con este medio molesto y rudimentario aunque eficaz en Buenos Aires lo puse en práctica a grande escala pero me decían que aquí las damas eran otras muy virtuosas muy recatadas vea usted después de tantear el terreno hace dos meses que lo implanté llena de incertidumbre y ya no me dejan vivir si en cualquier parte sucede lo mismo es debilidad del siglo muy razonable por cierto el tratar por todos los medios de conseguir el placer burlando su consecuencia debe estar muy contenta usted lo malo es que perjudica de otro lado pues disminuye los casos como el de la señorita que son los más productivos en fin de todos modos aquello es diario y por módica que sea su tarifa cuando seis días después salió Juana del instituto ginecológico casi volvía con gusto a la casa de la calle del olivar tan asqueroso fue cuanto viera sin querer oh que gangrena ocultaban las sedas de ese gran mundo al cual por hallarse en la altura sobre la asfixiante bajeza ella creía libre de muchas miserias que corrupción más hedionda encubren los rostros bellos las flores y las joyas seguramente no sería así la aristocracia entera pero la podredumbre aumentaba amenazando contaminar invadir disolver por completo ese cuerpo joven que vivía en un medio primitivo y por cuyas venas de raza robusta corría sin embargo sangre impura y pobre no era estallido del mal advertencia del peligro ese párvulo envuelto inadvertidamente por la precipitación tal vez en paños finísimos blasonados con el nombre de un personaje y el que una mano vergonzante acunó sobre la marmor escalinata del teatro municipal como una ofrenda viciosa colocada a las puertas mismas del profano templo de la aristocracia no era barómetro de moralidad el silencio tácito con que la prensa acogió el escándalo si se acusa a los de arriba el maravilloso orden social puede resentirse acaso por esos mismos días y con el concurso del gran mundo no tuvo lugar aquel bullado remate de una dudosa habitación suspendiéndose solo por un embargo judicial al propietario dignísimo representante del pueblo desde la cámara lo cual no obstaba que viviese de las rentas que le producían sus casas de tolerancia también en esta ocasión la voz de la prensa en muestión si se acusa a los de arriba el maravilloso orden social puede resentirse y entonces ¿qué será del mundo? volvió pues a su existencia normal sin ningún asco como si hubiesen muerto con la criatura en los pudores de Juana Lucero y cuando Mercedes que no se acostumbrara al nuevo nombre la abrazó cariñosamente llamándola Juana Naná volvió a la espalda y lo mejor es que creen que soy yo misma dijo entre dientes hasta yo lo creí así todos están locos desde entonces las compañeras le notaron algunas extravagancias incomprensibles achacándolas a su reciente operación no no había quedado bien muy débil acaso por el derrame de sangre cuya vista la hizo desmayarse quién sabe qué era los sufrimientos la pérdida del niño el miedo a la muerte agigantado en su convalescencia el hecho era que no se sentía bien su persistente dolor al cerebro le debilitó la memoria con mucha más frecuencia que antes parecía le vivir en sueños riendo o sollozando sin motivo y a todo esto ni una lágrima la fuente del llanto se había secado por completo Naná rompió su talismán pero el fantasma de Catalina no dejaba por eso de aparecer durante las noches antes bien conduciendo ahora a la otra a la purisimita a la de cabellos rubios y ojos azules llegaba siempre con su vestido blanco y en los brazos sostenía apenas una gran muñeca un muñeco muy grande triste como un hombre su cara de cera arrastrándose pesadamente su cuerpo lacio de muertecito con su vestido con su vestido